Se siente la fiesta brava, de toros, música y rumba, mi Cali tumba. Las mujeres se encalanan, cantan y bailan con ganas, escuchan un grito de obreza, ¡ay, peri, ay, cali! Está en la arena y no en el torero, mi gente de Cali está en el tumba. Son en los maníos que esconean el frente, las mujeres en el capotán por la quinta. En todo el barrio se cuesta valiente, mi gente de Cali rumbea de frente. Los hombres de Cali son caballeros, ofrecen la silla a la cama primero. Si usted va a cuantito bailar, por aquí no tomo yo. Menente, rabo, rabo y orejas, mi gente de Cali, aquí tomando al diente. ¡Sontagia! 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 ¡Sontagia!